Doctor, aquí tengo una pregunta que me hace una chica a través del WhatsApp relacionado con el tema de los niños y el crecimiento del pene. Ella dice que su niño tiene cinco años, pero tiene el pene hacia adentro. ¿Qué tiene que hacer? ¿A qué médico tiene que llevarlo? Y se puede explicar un poco. Mira, todavía no tiene que llevarlo a ningún médico. ¿Con cinco? No, por la edad que tiene. Sí tiene, cuando el pene está hacia adentro, que es lo que se llama un pene intrapélvico, la porción del pene intrapélvica, pues tiene una mayor probabilidad de que el pene no tenga un buen crecimiento. Ahora, con cinco años, usted tiene todas las herramientas en sus manos para estimular que eso pueda crecer. ¿Cuáles son? La que usted sabe, por el amor de Dios. Aquí no hay que explicar mucha cosa. La que usted sabe. No podemos hacernos ya lo pendejo. Todo el mundo sabe lo que es alimentarse saludable. Todo el mundo sabe lo que es actividad física, salud mental extremadamente importante para permitir que cuando él llegue al cambio androgénico. ¿Por qué digo el cambio androgénico? Porque en los primeros ocho años, aproximadamente, el cuerpo humano depende de las glándulas suprarrenales, pero a partir de los ocho, nueve, diez años, ya comienza el cambio hacia el órgano sexual de predilección en el sexo. Por ejemplo, en el caso de la mujer, en los ovarios, en el caso de los hombres, en los testículos. Pero esos primeros ocho años donde la influencia androgénica es muy escasa porque la glándula suprarrenal no produce mucha hormona como los órganos reales, sexuales, pues usted puede hacer muchísimas cosas. No tiene que llevarlo a ningún lado, solamente haga lo que usted sabe que tiene que hacer. Ponga a ese muchacho a hacer ejercicio, a hacer actividades físicas, a hacer deportes, a comer saludable, no le dé golpe o dele cuando tenga que darle, ¿verdad? Para no decir no le dé golpe. Porque las pelas tienen sus ocasiones.